Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de comenzar con la noticia, deciros que tenéis un nuevo canal que se llama, lo que de verdad importa, dedicado a crónica social, política e investigación. Os animo a que lo visitéis, lo podéis buscar con el nombre lo que de verdad importa, además, también lo tienes el nombre aquí abajo en el rótulo de este vídeo. Os podéis suscribir que también es gratuito. Ahora sí, vamos con la noticia. Malos momentos está atravesando la socialité Carmen Lomana y es que ha anunciado en el programa de Antena 3, Espejo Público, que le han extirpado un tumor, la televisiva ha reaparecido y ha explicado que el pasado jueves le tuvieron que extirpar un tumor, y que ahora mismo se lo están analizando. Carmen Lomana no está pasando un buen momento. Después de unos días desaparecida, la colaboradora de televisión ha vuelto al plató de Espejo Público, donde ha anunciado que le han detectado un tumor. Con el rostro serio, Carmen ha contado que se encontró un bulto detrás de la oreja. En un primer momento no le dio importancia, pero cuando lo habló con su médico, éste consideró que había que quitarlo. Contar todos los detalles, la semana pasada le dijeron que se tenía que operar por un tumor en la carótida. ¿Cómo detectas tú que hay algo ahí en la cara? Porque la carótida es aquí, en las paperas. Sí, en la zona de las paperas, pero yo lo noté este verano y no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme. O sea, las mujeres nos tocamos más esta zona a veces, pero no le hice ni caso. Y entonces hace nada, hace menos de un mes, una amiga le digo, mira qué bulto más a mí. Me dice, ¿tú estás loca? Inmediatamente al médico. Me hicieron una resonancia, una punción. Le dijeron, es un tumor de parótida que es muy grave. Vamos, si no te lo cogemos a tiempo, haces metástasis por el cerebro. Bueno, en fin, yo me quedé. Cuando venía aquí, los días que vine antes de operarme, estaba un poco asustada. Pero como yo soy muy optimista, dije, no, esto no va a aparecer, pero quiero de verdad, desde aquí, hacer un llamamiento en el momento que veáis algo raro en vuestro cuerpo. Un tumor no tiene por qué llegar a crecer. Pero en este caso, aunque era pequeño, relativamente pequeño, porque había crecido, creció hacia adentro. Y ese es el problema, que si hubiera estado un poco más, probablemente, pues esto termina en un cáncer. ¿Cuál ha sido la intervención? Porque no te veo nada, ¿no tienes? No, mira, sí. Hay que fijarse mucho. Es que ha sido por detrás. Ah, vale, 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 vale. Y aquí todavía tienes morado. Y luego, es que duele mucho, porque se está secando. Pero a mí no me gusta quejarme. Yo lo que doy es, gracias a Dios y a los médicos, he tenido al doctor Naranjo y el doctor Chamorro del San Camilo, de Ruber, en Juan Bravo, que lo han dado todo. Porque otro de los problemas de esto es que al tener tantos nervios por aquí, me podía haber quedado, eso les daba pánico, con la cara completamente torcida. Y también agradecerle a la amiga que te dijo que fuera un médico. Bueno, mi amiga Mónica de Tomás se lo agradeceré toda la vida, ha estado pendiente todo el tiempo. ¿Hay algún momento, Carmen, en el que tú estés con algo? ¿Miedo? Mira, en el momento, sí. Lo que pasa es que yo no, estaba mi hermana, me acompañaron a la clínica antes de operarme. Fue a las 8 de la mañana del jueves pasado. Y yo estaba muy animada, quería estar, porque creo que en la vida todo es cuestión de actitud. Pero cuando me vinieron a buscar, ahí me rompí. Empecé a llorar de angustia, de miedo, de pensar que a lo mejor no salía, ¿no? Porque nunca sabes, con una anestesia general y con todo esto que era muy alarmista. Me habían hecho ya una punción, no daban células malignas, pero luego se han encontrado, han sacado una pelota dentro. Y ahora estás pendiente, entiendo, de la biopsia, del resultado. Creo que el miércoles que viene me quitan los puntos y el resultado de la biopsia, pero estos médicos me han dicho, Carmen, nosotros viéndolo ya creemos un 90% que esto todavía no se ha malignizado, pero hubiera podido ser. Sí, sí, a lo mejor un mes o dos. Lo importante de ir a tiempo, por favor, en todo, en cuanto os veáis, en vuestro cuerpo algo diferente. Ese es un consejo especialmente para las mujeres, porque tú sabes que... No, 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 pero se has hecho muy bien, porque mira, las mujeres morimos más de problemas, de infartos y de ataques al corazón que de cáncer de mama o de cualquier otra patología. Y el problema que tenemos, y a mí me lo han dicho ya varios médicos, es que siempre vamos tarde. ¿Cómo se ha encontrado con mujeres infartadas que van 4 y 5 horas después? Tenemos un umbral de dolor y de sacrificio, que es muy superior. Por eso tenemos peor pronóstico que los hombres. Pero en este caso no duele, o sea, la parótida no duele. Yo tenía un bulto y pensaba que era de grasa, pero va creciendo, porque cuando te das cuenta tienes el cerebro con metástasis. Dios mío. Entonces, nada, aquí dando guerra. Creo que sí, ya nos dirás luego cuando se confirme esa biopsia. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.